La grabación comenzó. Vale, pues aquí esta tarea de Eric, yo he usado ese enlace que creo que ha sido Rafa que ha compartido. Sí. Y que está muy bien para coger las tareas de las notas de un usuario, ¿no? Entonces, por ejemplo, si pongo aquí el tuyo, no sé si es así o tiene mayúscula. Vamos a ver. Te las hace en mayúscula. ¿Ah, sí? Exacto. Pues vamos a ver si consigue coger las notas tuyas. Pues sí, perfecto, ¿no? Y aquí puedo poner las abiertas y cerradas. Vamos a ver si no sé si tú has creado alguna nota. Creo que igual no. No, recientemente no. Pues voy a poner yo qué sé, voy a poner de Eric, por ejemplo. Perfecto. Pues las últimas 20 notas de Eric. Creo que son las últimas 20 notas creadas por él, que ha sido en Guatemala. Pues aquí aparece ya, ¿no? Pero lo que he hecho en esta tarea he creado las últimas 500, no, 2,500. Creo que ha venido más, 3,000 y pico, pero he puesto 2,500. Y lo que lo que está bien aquí es porque puedo coger la... Porque aquí tienes que poner una por una para coger las notas. Pero aquí, donde hay estos enlaces aquí de Overpass, no sé qué. Creo que hay un enlace, déjame ver, de la API. Vamos a poner así de otra manera. Creo que sí está mejor. Overpass... Overpass... Ok, o sea, ya cuando le metiste, le pusiste el nombre de usuario, te activó Overpass Turbo, Overpass, RC... Ah, Mapillary... Ah, eso no sé. Pero no, no era, era una de... Vamos a ver aquí. Tenía un enlace de la API de... de... de OpenStreetMap, que así solo copias y pegas y ya está. Pero no estoy encontrando aquí, ¿dónde está? Tranquilo, tranquilo. Ah... Vamos a ver. O sea, lo que hace es con esa consulta de la API de OpenStreetMap, esa es la que metes en MapDuret para crear la... la tarea. Más o menos es porque la API de OpenStreetMap consigues las notas, ¿no? Y esa página aquí está bien porque tú puedes hacer los filtros de manera más fácil y ahí después copiar y pegar enlace, listo ya, descargar el JSON y poner en MapRulet. Tenía aquí algún... Ah, bueno, vamos a ver aquí. Tenía algún sitio donde aparecía en el enlace de la API. Pero no estoy encontrando. Vamos a ver si encuentra aquí. No está aquí, creo. Dame un segundito que voy a encontrar. Bueno, déjame hacer otra cosa entonces. Déjame... lo que podemos hacer también es usar la API de las notas. ¿Dónde está? Aquí. Aquí tiene los parámetros y creo que era algo como... notas... No sé. Aquí ponía alguna cosa JSON antes. Vamos a ver si encuentro. Puedo decir que nunca he usado OpenStreetMap como lo estás usando. Estoy aprendiendo. Déjame parar de compartir la pantalla. Voy a buscar aquí... Creo que tengo listo esto. Pero la API está muy bien porque tú consigues descargar directamente del browser y las notas. Déjame ver si encuentro aquí. Vale, vale. Perdona que no he preparado nada. Por eso que estoy... No, no, no hay problema. Rafa, de la pregunta que les compartí en el canal de ese señor, es que yo no la entendí tampoco. Lo que entendí yo es lo de... Como que él está buscando que la nota traiga la coordenada en la página de Pascal. Creo que no... Pascal es... Lo que hace Pascal es también un extracto de la base de datos y el proceso de esa data. Creo que el blog tiene escrito en el blog. que cada cierto tiempo consulta la base de datos, se la trae y limpia y eso es lo que está graficando. Pero cuando tú abres la nota, si te dice las coordenadas, la atitud y longitud en la página de OpenExtrima como tal. Hola, Doris. Ya te tarde hoy, igual que yo. ¿Ya cuántas notas llevan resueltas el día de hoy? Es que no te escucho, te escucho súper bajo. Hola, hola, ¿me escuchan mejor? Ahora sí. ¿Las cuántas notas llevan resueltas el día de hoy? Mateo nos está explicando cómo hace para crear una tarea de MapClick. Ah, qué mal. Porque creo una, yo ayer resolví una de las notas de Brasil. Viene aquí. No hay que encontrar aquí la opción. ¿Estáis viendo la pantalla? Sí, sí, ya está moviendo atrás. Pues eso, ¿no? Que aquí buscamos, voy a empezar del cero, vamos a ver, que así será más fácil. Listo. Dale, dale. Pues eso, aquí entramos en la página esta, ese enlace que Rafa ha compartido y aquí busco el usuario, Eric de Olivia Leal. Voy a poner solo las abiertas y las últimas 100 notas. Y aquí cojo las notas. Aquí tenemos ya de Guatemala, igual de Nicaragua y de Brasil, ¿no? Aquí bajamos un poco después de aparecer todas las notas abajo de todo. Aquí debería aparecer una opción extra informe. Aquí está, no, perdón, está aquí arriba. Extra information aquí. Listo. Después aquí de las configuraciones, extra information. Abro aquí y aquí tienen API links para la consulta de este usuario con el límite y con máximo límite. O sea, máximo límite viene las 10.000 notas y la específica es la que hemos elegido aquí que ha sido 100 notas, ¿no? 100 notas. Pues aquí con el límite específico y copio el enlace y pego aquí. Entonces, el enlace es directamente de la API de OpenStreetMap. Ella viene con formato JSON y ahí viene con esos parámetros que he enseñado antes. Que aquí en la wiki tienen los parámetros el nombre del usuario, las fechas, si está abierto o no y todo esto. Entonces, lo que la página hace ya es crear, poner todos los parámetros que queremos de manera más fácil, ¿no? Entonces, aquí estamos diciendo que queremos las notas de Eric y no hay una fecha no hay una fecha de las notas, o sea, que van a venir las últimas. Closed igual a cero. Entonces, como que eso significa solo las notas abiertas y límite 100, o sea, solo las últimas 100 notas. Y aquí doy Enter y aquí tengo ya el JSON. Entonces, este es el JSON con todas con esas notas que hemos visto aquí. Tengo aquí el JSON este. Entonces, lo que puedo hacer es copiar todo, ¿no? Y ahí puedo ir a creo que era esa página que dio JSON.io creo. O entonces, creo que si guardo esto como JSON, creo que sí, voy a guardar directamente como un texto. Listo. Sí, en Windows es más fácil, pero voy a abrir un nuevo documento, texto simple, y ahí voy a guardar notas Eric key.json porque es un JSON, ¿no? Y voy a guardar como JSON. Pues aquí está, tengo ya las notas Eric guardadas como JSON. Pues ahí ahora ya he hecho login, entonces voy a crear porque hay proyectos y hay los desafíos después. Voy a crear un nuevo challenge aquí dentro de ese proyecto que he creado ya. Añadir desafío y ahí pongo cualquier nombre aquí y aquí quiero subir un arquivo gel.json y ahí subo las notas de Eric que he puesto, ¿no? Notas Eric. Pues aquí ya he subido el archivo que he creado. Pongo una descripción y ahí después podemos cambiar esto. Y ahí pues ahí creo las tareas. Entonces Maprulet va a coger ese archivo y va a crear las tareas con estas notas y listo. Muy bueno. Aquí está el desafío y aquí empezamos el desafío ya tenemos aquí todas las notas aquí. Bueno. Muy interesante. Pero en ese caso Mateo solo ¿Cómo sería Juan? No. Eso sería solo vi que solamente tomaste las notas de un usuario. Sí, porque estamos usando esta herramienta aquí que busca las notas de un usuario. Porque el problema es crear la tarea con el JSON y entonces tendríamos que descargar las notas de de esta manera para subir aquí. Pero lo que podemos hacer por ejemplo es usar el propio JSON para descargar las tareas las notas. Es que no se puede hacer con área muy grande porque la API de OpenStreetMap creo que limita el tamaño para 25 kilómetros cuadrados algo así. Pero por ejemplo mira que voy a descargar las notas aquí la pantalla normal de descargar y ahí solo selecciono notas no quiero los datos ni nada solo las notas y aquí porque el estándar es así dados con ese mapa pongo aquí notas solo y ahí yo voy a poner un sitio para buscar vamos a poner por ejemplo Bogotá aquí que va usar el nombre y aquí tenemos varios resultados voy a coger Bogotá entonces no creo que habrá nada igual en Bogotá porque bueno vosotros sois muy rápidos en no 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 te voy a ver bueno bueno haz otro ejemplo sí vamos a ver en Ceara que es donde vivo el estado vamos a ver si aparece aquí ah no ya sé cuál es el problema el problema está en la el problema está en la en la proyección es que uso una proyección específica de mi zona vamos a poner otra vez Bogotá vale que creo que es esto mira aquí están las notas de Bogotá y aquí vienen las abiertas y cerradas también que es un poco de problema pero aquí tenemos las notas ya ves mi casita pues eso entonces ya tenemos las notas aquí creo que podemos exportar esto para no sé si conseguimos guardar esto de alguna manera vamos a ver estaba pensando digamos que lo que vi era que creas una capa de entonces mi pregunta era si no he visto la forma de descargar antes de subirla ahí como tarea fue eso con el usuario crear fue una capa de notas porque sería interesante doris se te están recordando no te entendimos bien doris si si que observo que lo que está haciendo en este momento es crear la capa de notas de solo un usuario entonces en jumps yo no he podido identificar si se puede descargar esa nota como una capa en formato sea que o jason o que o jason no me escucha o no me escucha si 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 te escuchamos o sea la capa descargada que solo sea que sea un jason la capa de notas si si eso es lo que veo que él está haciendo con el usuario pero en este último caso no es el usuario este último caso fueron todas si lo logró sacar por por zona si lo que pasa es que como dice mateo el lápiz de open stream app él tiene lo que es la caja entonces no te deja de repente creo que Colombia es muy grande no creo que no puedes como que seleccionar todo Colombia para darte toda la nota de Colombia no 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 es posible hay que ser una región pequeña creo que aquí igual conseguimos descargar de una área pequeña y aquí de la de la bounding box no vamos a poner mediante por ejemplo porque la ventaja por usuario es que te trae las notas del usuario independientemente de la zona o sea te traes todo ese poco de notas y le importa sí independiente del usuario sí 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 porque estoy viendo aquí también se puede descargar de una región sin poner el usuario que está bien también mira que no que aquí del usuario está vacío y he puesto solo las aquí es coger las aquí en la segunda opción coger las notas dentro de un balding box y ahí voy a poner solo las abiertas y 500 notas vamos a ver ah pues está perfecto mira aquí tenemos una vamos a poner un poquito más grande vamos a ver si conseguimos hacer mira que aquí ya tenemos el error que el máximo balding box es 25 o sea hay que ser más cercano más pequeño y ahí tenemos las notas aquí y ahí podemos hacer lo mismo de extra information coger la enlace de el enlace aquí de dónde es el enlace no aquí es solo la alimentación igual con esto no conseguimos vamos a ver hay tiene historial de búsqueda pues eso eso son ahora pues no sé dónde porque aquí debería aparecer enlace de la de las notas pero aquí podemos crear también una podemos crear enlace aquí también pero no sé si aquí vamos a ver porque aquí creo que no está las las bounding box si pues aquí no esta esta consulta aquí no creo que dar bounding box sino por el nombre de usuario aquí va por bounding box pero no sé cómo descargar aquí igual solo es posible con esta otra aquí vamos a ver otra vez porque ese era un problema de la de la API así mira que aquí cuando ponemos el nombre de usuario aparece aquí los enlaces para las consultas pero cuando ponemos aquí solo del área creo que no aparece porque creo que aquí en la API no no hay eso de bounding box pero de la área había teníamos otro enlace una herramienta que vosotros habíais compartido en el grupo déjame ver si encuentro aquí notes review no será notes review pues igual será esto yo he creado otra tarea con este no hace sí yo no la he usado mucho para resolver pero pues es interesante conocer las capacidades abiertas en esta lista en cubrir todas voy a poner un límite de de 100 el problema es que solo viene 100 pero no sé si era este enlace o era otro vamos a ver que tenía una herramienta también que podríamos descargar las notas de una región y ahí guardábamos en vamos a ver aquí tenemos las notas pues creo que aquí no se descarga no sé si era esta sí aquí no se descargan creo que era otra vamos a ver si encuentra aquí en el dale dale no sé no sé si he visto en el grupo o si ha sido en tu diario pero no me suena otra no espérame revistas que yo en el diario he puesto cosas que me dicen pero no realmente la que más usamos fue la de Neis Pascal porque era todas pero ya ahorita que me puede interesar por ciertas no he usado notas no he usado herramientas aquí no sé si aparecen los enlaces lo otro diría por osm cha no no lo uso mucho osm c ha de cha pero eso está los cambios no para notas creo que era map complete sí que creo que sí que he dicho sí creo que era map complete era map complete sí mira que aquí tenemos de notas no sé si tengo que hacerlo bien vamos a poner aquí pero ese tema es más comple nuevo yo lo conocía yo había visto los otros de los árboles y todo es nuevo sí mira aquí están las notas vamos a ver si carga pues porque creo que hay que estar así que la box es pequeña pues eso que aquí tenemos aquí las notas de bogotá no sé si hay cómo filtrar las cerradas vamos a ver que hay unos filtros y creo que aquí podemos filtrar también por las fechas por la persona podríamos poner Eric o Andrés por ejemplo y aquí descargamos y aquí descargamos en jason mira era eso y ahí aquí map roulette que creo que el otro no ha funcionado vamos a subir cuál ha sido map complete y eso también lo puedes cargar en josh directamente si puedes abrir en josh sim wow wow hoy aprendimos muchas cosas mira que no que no ha funcionado vamos a ver igual no 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 funcionado vamos a ver ups vamos a ver esa foto de fondo es el guggenheim de bippo si las arañas si mira que aquí no 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 ha descargado muy bien vamos a intentar otra vez vamos a descargar en csv des enlace por el chat para ir haciendo el ejercicio a ver el csv también que era un poco de trabajo pero vamos a ver donde hay notas abiertas en colombia puede haber en todo lado porque tenemos como 80 abiertas pues vamos a ver si funciona vamos a ver pues que por algún motivo no está descargando las notas también tiene que ver con el bbox no o sea también es por o sea no puedes hacer zoom out mucho porque no te deja o sigue haciendo el mismo efecto del otro que no importa el tamaño porque solamente se va a traer las notas la consulta si exactamente pues no que no está descargando las notas por algún motivo pero sí que sé que funciona porque porque sí que he creado la otra vez vamos a intentar otra vez y si revisas ese ese json que está bajando a ver la data pues no lo sé pues no no está saliendo igual será algún error pero podéis intentarlo también igual será mi ordenador aquí pero pero sí que sé que funciona que he descargado la otra del otro proyecto hecho así el que tenga el link de la página de Mac Comple me la comparte compárteselo a Doris voy a para la pantalla yo tengo dos preguntas la proyección como afecta a lo que tú decías que usa la proyección de tu área y cómo eso afecta a las otras no sé su geografía y yo no 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 conozco los temas de geografía yo tampoco soy muy experto en esto pero por lo que me acuerdo de las clases de la uni es que por ejemplo aquí en brasil tenemos las propias proyecciones nuestras y creo que en américa latina también cada país tiene las suyas y como estoy usando datos de mi ciudad del ayuntamiento los archivos vienen a esta proyección así que cuando abro en yo tengo que usar esa proyección para que los datos no estén desplazados pero al final cuando termino de hacer todo y subo a jossam jossam hace la conversión para la proyección estándar de openstreetmap o lo lo que podría hacer yo era hacer la conversión en quantum piece y ahí abrir una proyección estándar de openstreetmap también que también funcionaría pero lo que pasa en jossam a veces es que cuando descargas una cosa en una proyección y abres en otra no funciona como que el dato está ahí pero no conseguimos verlo y ahí solo cuando cambias la proyección que los datos están visibles por eso hay que tener que hacer este cambio ok 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 listo esa es una pregunta y lo segundo más que una pregunta era nosotros pues yo creé un tiquete en MapRulet y tú me lo me diste el respaldo y dijimos vamos a o sea el objetivo es que MapRulet incluya la función de las notas sí sí pero digamos como que tú no los de Brasito no han comenzado a mapear te iba a proponer cuenta no sí sí que tienes razón pero cuando me has dicho ah mira que igual la comunidad brasileña es más unida yo lo dudo un poco aunque somos más gente pero es un poco complicado poner la gente a trabajar juntos en algún proyecto específico como que cada uno hace el suyo y ya está pero he hablado con ellos sí en el grupo y no ha llamado mucho la atención pero la gente de CART sí que les gustaron la idea de trabajar en la en la tarea de de Eric porque son carreteras entonces esa tarea que les he enviado que he enviado en el grupo esta de Eric la gente de CART va a trabajar en ello así que creo que en poco tiempo tendremos la tarea hecha lo que es bueno para nosotros y para para nuestro argumento al desarrollador de eso porque Liz o sea ya me respondiste la pregunta que te iba a hacer pero te la quiero de todas formas acelerar si tú harías un un desafío ya veo que lo hiciste que es el de Eric pero que nosotros entendamos que finalmente la nota cuando está en portugués uno como no es local uno a veces no la entiende pero cuando es el tema de carretera así no importa pues lo que podríamos hacer es apoyar nosotros también no siendo de CAR sino normales bueno panchides pero bueno y empezar a apoyar esa nota cosa que después podamos decir la más mire yo creo un desafío y muchas personas lo resolvieron y era un desafío basado en notas pues si puedes volvernos a compartir el link de ese desafío de las carreteras de Eric en Brasil y que cada uno de nosotros aquí en el chat hagamos que resuelva una nota para que quede grabada en el video para que bueno listo para que quede grabada en el video pero también para empezar a a que a decirle sacar oiga aquí a no a ma la gente si se está interesando en resolverlas con con un desafío entonces si quieren yo resuelvo la nota voy a compartir video ¿les parece? me parece súper bien listo entonces voy a compartir el video este es el desafío entonces vámonos por aquí es que no quiero dentro de ciudad sino fuera de ciudad no pero aquí no hay nota aquí no hay vías intenta abrirlo en la camada estrada vamos a ver qué tal edito ¿dónde está? uy ¿estás haciendo nuevas vías? creo que sí igual será está en Amazonia ¿no? sí probablemente será algo de desmatamento igual también porque es que además no son tan nítidas en cambio está así está haciendo una vías pero está súper 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 derecha o sea que sí debería ser como una carretera porque no creo que sea o sea como hace para trazar de forma tan derecha ahí el GPS bueno es verdad pero es que en la foto satelital no se ve nada igual es porque en esta región los satélites son un poco antiguos igual tendría que usar las de sentinela bueno sí porque estoy de acuerdo en esta esta sí es una vía inclusive se alcanza a ver esta aquí se alcanza a ver y la voy a dibujar ahora qué tipo de vía es no sé este mouse que tengo no es el mejor ahorita por eso me demoro ahí como mapeando yo yo pondría como PES sí yo también pondría PES esta y con respecto tú ahorita le quitaste la imagen satelital y se ve como más clara las que no están tan estas y pareciera que hay paso ahí yo a veces hago eso cuando bueno de hecho sabes hay imágenes satelitales que son puras nubes imposible trazar como hace pero bueno no la traza por encima sí pues es que ahí esa es la gran duda aunque si como dice Rafa no es normal que haya una vía tan recta como uno traza en la mitad de la de la Amazonas todo eso y esta esta qué vía creen que sea esto es como un track hubiese ser track cierto usted tiene como de ser track yo yo con estrada he pensado que estrada o sea porque nadie va a atrasar un estrada sin o sea no voy a voy a que se va a vandalizar el estrada no tiene sentido o sea imagínate ahí en la selva o sea o sea para mí es creerle primero el estrada y después la imagen obviamente porque tú dices ajá la imagen y está este estrado acá el estrado debería ser como más nuevo tú dices poner esto como paz como paz sí el paz no hace daño el camino no hace daño porque no está induciendo que carros pasen por ahí a ver cuando suban las 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 modificaciones ahí es donde tengo yo la duda si en la descripción uno puede traerse el número el número de la nota para que se ponga automáticamente en la en la descripción ah eso sería bueno claro consideran que la nota está resuelta yo diría que sí sí creo que sí listo entonces esta yo no la toqué wait note do other este cual es ah sí esto unámoslo listo ok vamos a lo de las notas que dijimos o wiki como para usar el ya no viene ya con los comentarios las hashtags creo que había mira ah nota tona americana sí 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 bueno aunque hay el número con el número de la nota pero viene con el número de desafío ok pongamos no nota como se dice nota en portugués también nota nota ok no es ay qué hice qué hice qué hice qué hice con el teclado ah pero mateo es posible traerse el número de la nota para ese mensaje o sea eso se puede colocar como como parte yo no creo puede echar un vistazo pero no no lo sé puede echar un vistazo y acá pongamos eso nota resuelta aunque no va a estar en portugués allá me van a en brasil me van a acomodar que no pasa nada listo esa vía residencial si es una vía residencial pero yo no la toqué no no toqué no eso no ya que está Mateus no valdría la pena no pero esta cuál era la residencia era residencial y eso pues sí alguno espérame entonces sí 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 tienes toda la razón ay wey sí que esto no tiene nada de residencial acá y si estamos de acuerdo ah pero es que tengo todas las de Bogotá que cargué ah ese no ya ok le iba a decir que ya ya la encontró bueno que me ibas a decir de todas formas no que le pusiera que hiciera un nodo y tratar de subirlo y él le iba a botar el o no le botaba el ah el error sí 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 esta por ejemplo este tipo de calles las deberíamos cambiar Mateus allá en Brasil ustedes qué opinan deberíamos ahora residential ah pues es un poco complicado no igual sería un classified porque está un poco más gorda no la el color la línea de Strava sí y que no está en la mitad de la selva o sea residencial Andrés ¿cómo se llama la que está más abajo? o sea la que conecta esa hacia arriba ¿qué valor tiene? esa no un classified esta entonces yo creo que se puede cambiar un classified sin problema listo bueno y y ahora y ahora me voy a map roulette y yo qué le digo que yo la arreglé ¿cierto? Mateus le digo iFixit sí exactamente solo eso iFixit y ya está no necesitas de poner nada y aquí no pongo nada no 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 y ahí puedes elegir ahí próxima tarea como que cerquita o aleatoria que por ejemplo si estamos no sé me gustan solo las notas de Colombia y ahí lo que me llama la atención y más probable es esto porque si tengo las notas de Colombia cerca de mi casa en Bogotá yo hago una y ya me envía directamente a la próxima más cercana y así como que es más rápido y bueno no sé eso eso me parece la ventaja misma temática sí listo bueno eh entonces lo que dice Rafa que nos gustaría tener es que cuando le demos editar en el en el campo del commit va va a hacer algo aquí va a hacer una modificación que aquí nos trajera el número de la nota eso sería bueno y sería como parte de lo que le pediríamos a Maprullet y dos segundos cuéntame a menos que ese tag se pueda crear en la en la tarea de Maprullet ya pero o sea como hace Mateo para traerse todo eso que dice Maprullet y el número y todo aunque eso es el momento de crear el desafío eh bueno esa sería una y lo segundo que cuando aquí le demos a Ifixit no no diga Ifixit sino cerrar nota exacto creo que la idea sería esta porque así tendríamos tendríamos todo ya concentrado en Maprullet entonces cuando decíamos Ifixit y ponemos el comentario el comentario va para la nota y Ifixit ya cierra la nota exacto y aquí no nos tocaría cerrar la nota porque Maprullet la cerraría y cuando cierre la nota fuera que la cierra ganaríamos puntos esa sería la esa sería así la estrategia bueno una pregunta cuando yo le doy skip esa deja de tenerse en cuenta no se queda ahí en Maprullet para otras personas que que sí sí que sigue ahí listo sí aunque este este menú de cuando sean las notas le tocaría cambiarlo por ejemplo cuando no habrán issues es bien como nota inválida y estas tres no existirían no sé pues algo así sí bueno ojalá ojalá no se escuchen pues sí porque al final después esta herramienta se puede utilizar un notatón o sea uno arma la tarea y dice bueno notatón que sea Bogotá y solamente la nota de Bogotá y todo el mundo de forma simultánea porque cuando tú me imagino que estás editando una tarea él te bloquea para los otros que están que están noviados para que no editen la misma nota entonces el proceso va a ser mucho más más organizado sí pues lo otro Rafa como yo lo veo es que si Mavrulet acepta esto nosotros no tendríamos que crear desafíos sino de pronto Mavrulet crearía desafíos permanentes por país estas son las notas de Colombia pero pero eso lo hace de forma automática como no esa es la propuesta que queremos que ellos hagan digo pero actualmente Mavrulet crea desafíos automáticos para las otras tareas que sea las calles y ese tipo de cosas o intervención de una persona y crear el desafío exacto esa es la segunda opción pero lo que nosotros quisiéramos es que hubiera desafíos permanentes o o que cuando cuando yo le diga crear aquí voy a crear una nota un proyecto adicionar un challenge más bien yo le diga como una opción de notas notas y yo le meta un filtro de alguna forma pero de notas pueden ser esas dos o un desafío permanente o opción para crear desafíos a partir de notas que le llama a que le llamas tu desafío permanente yo creo que no yo no conozco más como tal o sea existe un desafío permanente como opción ahorita en este momento es más roble no es uno porque lo más complejo que ellos lo quisiera implementar algo que no existe como tal es que ellos creo que lo nombraron en el gilja me parece porque un desafío permanente implica de que la gente esté todo el tiempo resolviendo notas de repente yo dice ok tienes la comunidad suficientemente grande para que podamos crear notas de forma recurrente todo el tiempo porque eso me imagino que tiene que ser algo como un cron pues cada rato las notas que vayan saliendo yo la van colocando en el marco leo marco o sea yo me imagino que dirá bueno dejamos los proyectos pero eso creo que ya lo hace la plataforma eso se va actualizando cuando el desafío se cierra y vuelve a ocurrir supongamos el del teléfono yo cerré un poco de teléfonos y vuelve alguien y mete otro teléfono mal él como que va refrescando periódicamente y vuelve y se abre con los nuevos issues que va encontrando bajo esa misma condición ok 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 si pues ojalá sería eso porque es muy chévere uno encontrar aquí esto pues es como una forma más organizada de trabajar en una actividad organizada y si hubiera esto por país o no sé alguna forma las notatones simplemente serían como mete hacia acá y empieza a resolver notas y ya considero pues facilitaría las cosas aquí vamos a ver los de Colombia Juan Melogu ya puso foto y todo y veamos de Brasil tú participas harto en ah sí el el mayor como Mateus decía el que más mapea es de Brasil Rafael y eso no solo de Brasil pero del mundo entero si ves el del mundo entero es el número uno sí 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 el 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 wow 200 mil no estoy extremadamente lejos y 54 mil no pero Juan no está nada lejos ahí vamos ahí vamos escalando Juan está a una quinta parte y Mateus Juan empezó en mayo del año pasado sí como sí como hace un año más o menos wow wow sí yo también he creado unos desafíos y todo entonces ahí vamos de a poquito aprendiendo sí eso te va de a poquito cómo sería que fue no pero si es de a poquito porque con Andrés habíamos hablado de la creación de desafíos hace más de seis meses cierto Andrés sí sí señor y como hasta hace 20 días fue que me animé como a intentar crear uno y tiene como cuatro mil tareas o sea sí está grandísimo y si lo pones en Colombia póngale en Colombia creo que aparece de pronto Andrés sí porque el otro que creé de road si no no sé ahí en search search by name ponga escriba Colombia es asignación tipo job tipo shop ese lo lo creé yo uy qué es eso lo que pasa es que cuando en el 2017 vino a a mapear ellos muchas mapearon muchos puntos de establecimientos comerciales pero no le pusieron el tipo de shop solo pusieron shop yes ah entonces pues digamos que adelantaron la tarea pero pues toca ahora pues está aprovechando para dos cosas primero pues por temas de pandemia mucho de eso ya no existe y adicionalmente pues los que existen sí ponerle el tipo de shop para que pues ya aparezca el ícono pues ya que como un punto válido en OpenStreetMap ah buenísimo aunque es difícil el bombazo que es el bombazo no pues eso con Mapillary toca con Mapillary ah ok ok todo apunta en Mapillary se puede sacar ese ese desafío este es bueno este del Colombia Impossible Angle es buenísimo si lo han visto sí 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 ese también lo he trabajado por ahí que este identifica vías que son imposibles de hacer porque son muy agudos un óngulo muy agudo porque digamos está mal mapeado aquí este se ve claro que es la U pero hay algunos que ponen un un giro de 180 grados entonces ya hay y dices que solo falta el 1% de ese desafío si se da cuenta Andrés entonces eso es lo que se va actualizando eh periódicamente porque hay desafíos que yo he terminado y después vuelven y aparecen otras ah sí por eso es que digo que normalmente se actualizan ok entonces las notas sí podría ser se activaron más notas se re se extiende el desafío exacto y así Juan gana más puntos no por el momento con el del shop tengo ahí para entretenerme claro claro buenísimo pues muchachos no sé si tengan algo más que contar decir hoy aprendimos mucho yo quería preguntar a Juan que es crack en MapRed si si a él le parece bien esto de los desafíos de carretera de las notas si como que tiene sentido esto si si parece que ayuda o no yo creo que sí Mateus porque digamos que para mí es de hecho yo empecé en OpenStreet con solo MapRulet y una de las primeras reuniones que yo hablé con Andrés yo leí porque yo ya acabé todos los desafíos de Colombia y yo dije y ahora qué hago o sea para alguien que es un un principiante esta plataforma es es muy sencilla en el sentido de que bueno la uno es el incentivo de los puntos que eso pues al final no es importante pero pues hay gente que se anima por eso es bastante interactiva y pues permite que vaya de una esa al error específico y no que de pronto uno tenga que hacer un monitoreo o ir al Overpass o otros otros Tasking Manager diferentes entonces yo creería que eso es muy interesante hacer los desafíos pero obviamente también pues promocionarlos porque digamos esos de Colombia yo ya que habían unos que estaban creados hace como cinco años y nunca nadie los había trabajado entonces parte de la tarea es crearlo el otro es hacerle publicidad porque si es una plataforma bastante pues bastante chévere o sea es sencilla para alguien que hasta ahora está empezando y pues lo hablo por tema personal porque fue con lo que yo empecé con Macroulet fue mi inicio pues perfecto perfecto que eso nos da ánimo para seguir con esto Andrés pues voy a poner el desafío esto este en el grupo brasileño podemos poner igual en el grupo latinoamericano pero de verdad creo que igual consigamos hacer ese desafío rápido porque la gente de CAR va a trabajar en ello según me han dicho entonces que eso estaría bien para nosotros yo voy a ayudar con ese desafío porque es de día y yo me gusta trazar la carretera exacto a Doris la 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 incentivo también a que traje ese de shop de allá en la región del de de Casanare Casanare y y Arauca porque hay varios de pronto por allá pueda que haya o no no sé debería mirar si de pronto si encuentra algo a nivel de allá de esa región si sería pues podría aportar una pregunta que antes que se me olvide Andrés hizo uno de los desafíos pues yo hace como dos semanas entre un un evento de hub de mapeo humanitario y en la plataforma como yo tampoco estaba registrado ahí hice uno de los que tiene como una especie también de desafíos ahí pero tratando de editar con jobs me da ciertos problemas cuando iba a pasar como que la otra tarea porque no me borraba lo como que lo anterior no sé si eso lo hace Marrullé con jobs o hay que borrarlo primero de jobs y para que cuando vuelvas a editar en la próxima tarea del desafío te baje solamente la parte de que estás trabajando no sé si no sé si Andrés tiene experiencia con esa parte pero con con el tasking manager con este que te estoy mostrando sí bueno claro pero no sé si no sé si en Marrullé trabaja de la misma forma cuando te vas a la siguiente tarea que te borra la anterior y en el jobs como tal y solamente ajá aquí está bajando en la misma capa lo que quieres decir es la misma capa si vas haciendo las tareas si vas haciendo las tareas te va recargando el jobs entonces pero en Marrullé puedes elegir cómo quieres que abra en jobs mira abajo ahí edita en jobs y tienes ahí nueva capa eso no lo había visto una capa separada yo puedo borrar la otra lo digo es porque obviamente si vas haciendo las tareas va 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 llega un momento que se te colapsa la computadora de tanto mapa y imagínate si es una cuestión de notas que de repente estás en Guatemala y después te vas hacia Brasil y después a Argentina te podrás imaginar la cantidad de mapas que estás bajando sí 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 yo no sabía claro es mejor por capas cada nota o cada desafío cada tarea en una capa independiente eso es lo mejor y este que hace edit new just features ese sí no sé hay que apretar edit también sí uy pero ah pero como este no estaba relacionado a una geometría del mapa pues no bajó nada eso es para otro tipo de desafíos veámoslo de Juan por ejemplo nació un shop no sé cualquiera acá creo que haya como varios en una zona como más aquí en Bogotá es para por si nos toca ver la foto satelital porque el map pilarí listo este 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 y entonces si yo le digo editar solamente las características él no me va a bajar el área sino solamente ah el nodo Juan mira sí eso veo bien ese es más rápido sí y si ya uno tiene un map pilarí aquí activo ya le si hay una foto cercana ya le mostrará y listo no baja el área que a veces es más costoso más demorado ah interesante ok ok no chévere hoy he aprendido mucho uno siempre aprende con ustedes mucho ah bueno Doris no tiene por ahí preguntas Doris nos dejó bueno Juan eh que Rafa tú no nos querías presentar unas cosas voy a grabar aquí que ya terminamos la 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 actividad sí